La ministra de Educación María Victoria Angulo llegó hasta Cali para acompañar a la comunidad educativa en la reapertura del colegio Comfandi Calipso, el cual sufre afectación estructural por situaciones de orden público en el desarrollo de las jornadas del paro nacional del año 2021. La jefe de la cartera educativa visitó las nuevas y mejoradas instalaciones que ahora cuentan con más de 3.000 metros cuadrados de espacios de aprendizaje, esparcimiento y atención para cerca de 1.000 estudiantes ubicados en la Comuna 13, al oriente de la ciudad, pertenecientes en su mayoría a los estratos 1 y 2, y en los que la caja de compensación, en asocio con empresas privadas de esta región del país, invirtieron más de 3.200 millones de pesos para su reconstrucción. Estamos no solo contentos, sino agradecidos con toda la comunidad, una comunidad resiliente que trabaja unida por recuperar esta infraestructura. Hoy el colegio Comfandi Calipso cuenta con 14 aulas de clase, una sala maker, dos salas de cómputo y tecnología, una aula de inglés, una aula de música, de ciencias y además de áreas administrativas y espacios para la sana convivencia y el deporte. Es uno de los hubs más importantes que tiene este colegio y es un referente a nivel educativo para todo el tema de tecnología. En el marco del evento, la ministra aseguró que este semestre se estará entregando más de 166 obras de infraestructura educativa, con las cuales se consolidará la meta de llegar a más de 12.000 aulas mejoradas en todo el país.